El macrismo y los liberales te plantean que hay que ajustar para crecer. La pregunta es, ¿el umbral del dolor argentino soporta más ajustes? Yo creo que no. El gobierno te lo hace de la peor manera. El problema, ¿cuál es la peor manera de ajustar? La inflación. Hoy, gran parte, inclusive de los trabajadores registrados, labura para tener un sueldo que está abajo de la línea de pobreza. No hay peor indignidad que laburar para ser pobre. El planteo es, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen un rumbo? ¿Cuál es? ¿A dónde quiere ir este gobierno? O sea, ¿cuál es el destino? ¿Qué te dicen? ¿Qué quiero? Más allá de frases hechas o de actos de reivindicación de la prehistoria argentina. La pregunta es, ¿a dónde van? ¿Cuál es el futuro de Argentina para los que gobiernan hoy? Yo no escuché. Bueno, el presidente dice que él no cree en los planes. Está jodido, digamos, si no, en los planes de gobierno. Él no cree que necesites planes. Bueno, así nos va.